33 minutos de partido y Nacional no ha exigido hasta aquí a Nicolás Rossi. Presiona Cándido para Suárez, para Fagunde, para Cándido, al medio, ahí está, Treza. ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Treza, entró Espreso, en el segundo palo. Antes bien, Cándido, ante los movimientos precisos de Suárez. Y entró, repito, a 190 por hora, cacheteando el velocista, Treza, 34 minutos. Cuando era bravísimo entrar a las dos áreas, parecía que necesitaba, no, rejudicial. Habían tirado de cuarta y media distancia, pero esta vez en el área fue demoledor el pique de Treza. Antes bien, un par de compañeros, repito, Suárez con Cándido, y Treza cacheteó la pelota. Veremos si hay intervención silenciosa o no del VAR. Treza abrió el escorpazo a ganar Nacional. Y no había llegado, y está grabado en Oriental. Nacional no había comprometido el arco de Rossi. Lo tenía neutralizado tácticamente el equipo violeta. Un error en la salida de defensor. Le pone en bandeja el tanto de apertura para Nacional. Nacional, un relámpago, una exhalación. Alfonso Treza por el segundo palo. Nacional no perdona. Defensor no puede cometer esos errores. Si quiere seguir en la pelea, no le perdona la vida. El equipo tricolor que gana, y ahora está firme en las dos tablas del campeonato. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Vino Rossi sepa genuinas para el mejor vino. Y en títulos más cómodos. Vino Rossi, ya lo conocís. Es como el VAR. Empezó en el 2016, y todavía no le agarraron la onda a nadie. Bueno, nadie no. La mayoría. Por lo menos en América. Bueno, comenzó la segunda parte. La pelota lanzada en forma aérea por el Puma Rodríguez. Va despejando Maturro Comayo. Insiste el Puma. La regaló. Quita el argentino Lissari. Repetimos que ha comenzado la segunda parte. Sin variante. Ah, toma la pelota Agustino Campo. Campo logra colocar la pelota para Lucas. De los Santos, la perdió. Regista Candio. Logra colocar para Jonathan Rodríguez. Avanza. La perdió. Va despejando la pelota Freita. Freita coloca a Rosberg. Al argentino. El argentino para el campo. Ocampo que gira. Lo está esperando el Puma. Nacional 1, ofensor Sporting 0. La pelota argentino Elissari. Atrás para Maturro, que ha tenido un duelo personal con Luis Suárez. Lanza pelota para el capitán Mayo. Gira, toca, juega. Entrega Mayo para Santana. Santana para De los Santos. De los Santos para Valgo. A Valgo para Santana. Al medio. Ahí está el gol del argentino. Tiró. Gol. Gol. Empató el defensor Sporting argentino Elissari. Ahí estaba. Solo. Con gran jerarquía. Cacheteó la pelota al minuto con 10 segundos. A la base, el vertical derecho. De un azorado. Y desprotegido por compañero. Roger, portero y capitán de Nacional. Bueno, primeros segundos de la complementaria. Empató el argentino Elissari. Están uno a uno. Y para el balance de lo que ha sido el partido hasta aquí, está bien. Defensor había hecho méritos. Lo que pasa es que el error le había costado el gol de Treza. Entró bien despierto defensor. Y bien dormido, Nacional. Solito dentro del área como un perico por su casa. El argentino Elissari definió más cómodo que en el patio de su casa. Gol de defensor. Y ahora, la historia se escribe de otra manera en el Parque Central. Habitar. Hacemos la vida más fácil.